Después de ocho años arranca un nuevo curso a partir de octubre en Think Business English Academy. Se trata de una academia inglés en Lanzarote que cuenta con profesionales nativos altamente cualificados, orientada a adultos y a niños a partir de 12 años. Abrimos la Academia Think en 2013, así que estamos celebrando ocho años desde la apertura, ayudando a la gente de Lanzarote en conseguir sus metas con el inglés. Ahora mismo con las restricciones de COVID y eso, un máximo de seis alumnos, pero siempre tenemos grupos muy pequeños. Desde la dirección aseguran una atención minuciosa entre profesor y alumno en un entorno óptimo para el aprendizaje. Think Academy se adapta a tus necesidades, tanto para particulares como para empresas, con cursos intensivos de entre 10 semanas y 11 meses. Usamos muchos recursos multimedia como libros tradicionales, vídeos, audios, algunas prácticas online y comunicativas. También realizan preparación específica para los exámenes oficiales a todos los niveles desde el A1 hasta el C3. Si están pensando en mejorar su inglés o iniciarse en su aprendizaje, Think Business Academy es su sitio.